Bueno, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamuel, Mari Kompuche. Sí, haciendo una feria, demostrando que nosotros seguimos en pie todavía, seguimos reclamando al gobierno que tengan que empezar a reconocer nuestros derechos. Vamos a estar hoy, mañana y el viernes también, para venir a exponer o venir a ver que se encuentran algo para llevar y lo que se recaude va a ser para colaborar con el acampe o parte de lo que se recaude. Bueno, ya estuvieron mostrando que hay productos de telar, tenemos acá libros. Y bueno, yo traje unas pinturitas y unas esculturitas. Voy a estar haciendo retratos, así a la carrera, para el que tenga ganas e interesado, a la gorra. También es para apoyar a Calacampe. Para que los nenes vean libros, aprendan los derechos que tenemos nosotros. Son muestritas como señaladores, para adornos, para lo que quieras, donde lo quieras poner. Son bolsitas de aromáticas, con lavanda, romero. Y además de la feria, la posibilidad de expresiones artísticas y un micrófono abierto. Sí, ahí, bueno, ahora van a leer poesía, va a haber un micrófono abierto, así que los invitamos a que puedan acercarse y que, para poder compartir, y podernos dar fuerza entre todos y poder aguantar y que no se haga tan pesada la cuestión de estar acá, porque ya va a ser para dos meses que estamos en el lugar ese.